Señor, me da esto, la verdad es que era muy conocido este tema, lo que pasa que es una parte de un total muchísimo más grande, más elevado. Primero, si quieres, lo que me sorprende es que al final del día, de estos 800, 900 millones de euros de los seres, no se ha recuperado nada, es decir, que algunos, supuestamente han ido a la cárcel, yo no lo he seguido, pero en fin, tal como usted dice, parece que algunos han ido a la cárcel, pero la verdad es que euros no han recuperado ninguno de los que se han ganado. Pero claro, fíjate, querido Javier, fíjense, queridos amigos, que esto es, si se quiere, una parte minúscula de la corrupción del Partido Socialista. La gran corrupción del Partido Socialista, de lo que esto es una excrecencia, de unos tíos que en un determinado momento dijeron, oye, vamos a trincar nosotros también, y que tenemos todo el derecho, es que el Partido Socialista ha montado, y continúa vigente, íntegra, una estructura paralela a la administración pública andaluza, con 25.000 indocumentados y indocumentadas, que entraron a dedos y no le dan un palo al agua. Esto son palabras mayores, son 25.000 personas que, según una auditoría, que ya lo he comentado en alguna ocasión aquí, pero hoy, como tratamos el tema de Andalucía, y ahora hablaremos de alguna otra cosa también, de no de Andalucía, las cuatro mayores auditoras de España completaron una auditoría este verano, que fue muy comentada en Andalucía, yo estaba allí, por eso me enteré muy en detalle, que tenía muy encendida la gente, de esta estructura.